El ejército de Azerbaiyán bombardeó este martes varias localidades de Armenia y dejó más de 50 fallecidos. Ambos países mantienen desde hace décadas un conflicto bélico a causa de la región de Nagorno-Karabaj. ¿Cuáles son las claves para entender el conflicto y cuál es el papel de Rusia en él? ¿Dónde está Nagorno-Karabaj? Se trata de una región de 4.400 kilómetros cuadrados ubicada en el Cáucaso Sur, el espacio donde hoy conviven tres estados independientes, antes repúblicas soviéticas, Georgia, Azerbaiyán y Armenia. Con una población de unos 150.000 habitantes, Nagorno-Karabaj forma parte de Azerbaiyán, pero el 80% de su población son armenios de religión cristiana. ¿Cómo comenzó el conflicto entre ambos países? Si recordamos, el origen del conflicto viene de que tanto Armenia como Azerbaiyán pertenecían a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los dirigentes de la URSS decidieron que Nagorno-Karabaj quedase dentro de Azerbaiyán, pero como región autónoma, un gobierno subordinado a la URSS. Con la disolución de la Unión Soviética a finales de la década de los 80, la tensión entre ambos países para controlar esta región se activó. El gobierno de Nagorno-Karabaj organizó un referéndum en 1991 para decidir si la zona se independizaba de Azerbaiyán. El resultado de la votación fue positivo y la región declaró su independencia, pero la comunidad internacional no reconoció al nuevo estado y sigue considerándola hasta el día de hoy como una región de Azerbaiyán. Esta votación desencadena una terrible violencia intercomunitaria. Los azeríes huyen de la región separatista, mientras que en Azerbaiyán los armenios sufren matanzas y escapan de forma masiva de la capital, Bakú, y de otros lugares del país. En 1994 se firma un frágil alto al fuego que ambos países han acusado sucesivamente de romper, hasta que en 2020 destalla la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj. Armenia perdió la guerra y Azerbaiyán recuperó parte del territorio que había perdido entre 1991 y 1994. El corredor de la Chin fue la pieza más preciada de esta adquisición territorial. ¿Cuáles son los apoyos de ambos países? Rusia es el mayor aliado de Armenia y mantiene una base y tropas en su territorio, pero no quiere tampoco indisponerse con Azerbaiyán, pues a raíz de las sanciones occidentales por la guerra de Ucrania, ese país se ha convertido en una de las principales vías de entrada y salida de mercancías y energía a territorio ruso. Azerbaiyán tiene como principal valedor a Turquía, un país hermano cultural y lingüísticamente, y además aliado de Rusia. Más allá de las alianzas tradicionales, también de cara a Occidente, Bakú cuenta con la riqueza de su gas y petróleo. Por su parte, la Unión Europea trata de presentarse en este conflicto como un mediador neutral, pero en julio cerró un acuerdo para duplicar los envíos de gas a Seri. Otro aliado de Armenia, Estados Unidos, tampoco olvida el peso energético de Azerbaiyán.